Salmón Debería serlo yo Y eso Debería serlo yo Como ustedes no son tablas Que no escuchan ya no hablan Esos días en la montaña Sin Dios Ni confesión Y eso Debería serlo yo Y eso Debería serlo yo Debería serte un solo silencio Para nunca tenerte lejos Y colgar algo Entre los dos Debería serlo yo Con tus amantes Viejos y colgar algo entre los dos Y eso Y eso Ya te da Te da Y eso Debería serlo yo Y eso debería serlo yo San Juan Bautista, tiene luz de la autopista Caminas a hacer de revista, todas las señales que están Y eso debería serlo yo Y eso debería serlo yo Debería hacerte un sortilegio Para nunca tenerte lejos Y tener algo entre los dos Debería hacerte un canafeo Con tus amantes viejos Y cobrar algo entre los dos Y en mi mar de las fachas Hasta que no quede nada como todo Para los dos Y tengo una buena idea Sentarme a tu ver y ver Los días que te bajo Si miro abajo Ya no tengo miedo 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 ¡Gracias!